Pero qué receta más buena os traigo hoy y es que os voy a enseñar a preparar un pollo guisado con cetas que es una auténtica delicia. Hola gente bienvenidos una vez más al canal de Cocinero Diario y espero que vengáis con muchísima gana de cocinar ya que hoy os traigo una receta de pollo con la que seguro os vais a asupar los dedos. ¿Y por qué voy a preparar hoy una receta de pollo? Porque la semana pasada colgué una encuesta a través de mi canal de youtube y vosotros mismos habéis decidido que prepare una receta con pollo. Así que voy a preparar un pollo con cetas que es un auténtico manjar. Esta receta como siempre es súper fácil de preparar y en un plis plas la tenemos hecha. Así que ya sabéis si vosotros también queréis aprender a preparar este delicioso pollo con cetas ir preparando ya vuestros likes y no os perdáis ni un solo detalle de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta receta es coger media cebolla a la cual le quitaremos la primera capa y la cortaremos en juliana. Luego cogeremos tres dientes de ajo, les quitaremos la piel y los cortaremos en rodajitas. También cogeremos un manojito de perejil y lo picaremos lo más fino posible. Ahora cogeremos una cacerola de gran tamaño, les haremos una cantidad abundante de aceite de oliva y la pondremos a calentar a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente les haremos la cebolla, el ajo y el perejil y lo sofreiremos todo bien hasta que veamos que la cebolla está bien posadita. Mientras la cebolla se va posando cogeremos medio pollo troceado, les haremos sal al gusto y lo removeremos todo bien para que se impregne en todos los pedazos. Cuando veamos que la cebolla está bien posadita les haremos el pollo y lo removeremos todo bien hasta que veamos que la carne comienza a dorarse. En ese momento cogeremos una cucharada de comino y una cucharada de jengibre molido, se le agregaremos al pollo y lo removeremos todo muy bien. También le agregaremos un vaso de vino blanco y volveremos a remover para que todas las especias queden completamente disueltas en el vino. A continuación cerraremos la cacerola y dejaremos que el pollo se vaya cociendo durante aproximadamente 15 minutos. Mientras el pollo se va cocinando cogeremos 100 gramos de setas que en mi caso serán shiitake y portobelo y las limpiaremos bien con ayuda de un papel para eliminar de esta forma la mayor parte de la tierra. Ahora cogeremos un cazo con agua, lo pondremos a calentar a fuego alto y cuando veamos que el agua esté hirviendo les haremos dentro nuestras setas dejando las que hiervan durante tan solo un minuto. Pasado ese tiempo retiraremos el cazo del fuego y una vez escurrida las setas las cortaremos en rodajitas. Cuando el pollo ya esté listo le agregaremos una cucharada de harina y las setas que acabamos de cortar y lo removeremos todo bien hasta que veamos que la salsa comienza a espesarse. En ese momento retiraremos el pollo del fuego y lo serviremos en un plato con un buen puñado de setas y una pizca de perejil picado y ya podremos disfrutar de este delicioso, suculento y súper apetecible pollo guisado con setas. ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Bueno y por fin ha llegado el momento de probar este pollo con setas a ver qué tal nos ha quedado. Vamos a ver... La verdad es que este pollo me ha quedado buenísimo, súper jugosito y con el sabor de las setas que le dan un toque espectacular. Como siempre quiero que sepáis que me muero de ganas por leer cada uno de vuestros comentarios. Yo me voy a ir marchando ya pero no tingantes recordaros que os suscribáis a mi canal de youtube si todavía no lo habéis hecho y pincháis en la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí que sí os mando como siempre un fortísimo saludo. Nos vemos el siguiente día. ¡Hasta otra!